Bueno, acabamos de salir de una reunión con el presidente del Senado, el senador José García Ruminó. Fue una buena reunión, le pudimos plantear todos los temas, o la gran mayoría de los temas que motivaron nuestra caminata. Era uno de los objetivos ser recibidos al llegar, luego de ser cada, yo diría, apoteósica de miles de docentes que se sumaron finalmente a la caminata de los 55. Y fue importante porque le pudimos plantear el tema del proyecto de convivencia, violencia, agresiones, la educación pública, la deuda histórica, el bono retiro. Salieron como tema, fue larga la conversación, le pudimos exponer nuestros puntos de vista y esperamos que esos puntos de vista y esos planteamientos nuestros hayan sido escuchados, que es lo que importa. Fue una amable conversación, pero ahora esperamos que eso se concrete, que efectivamente apoye los proyectos en la línea que nosotros le hemos planteado. El financiamiento de la educación pública, por ejemplo, el que su sector político no se siga oponiendo a que se tramite el proyecto de convivencia, que es una cuestión que nos resulta incomprensible. El que la deuda histórica sea tramitada con celeridad, si es que el gobierno cumple con enviar un proyecto de ley, que es lo que estamos esperando. Así es que, una buena reunión. Y acá los colegas también, si quieren agregar algo. También hincapié en la mención para las profesoras y profesores de educación diferencial y mucho énfasis en la participación que debemos tener los docentes en las instancias resolutivas de los ELEP, que nos parece muy importante. También manifestamos la preocupación por una serie de situaciones que se están dando hoy día en cumplimiento de parte de la autoridad. En lo concreto, la preocupación por el tema de los servicios locales de educación, particularmente Chiloé y lo que está ocurriendo allá en la zona. Y además nos parece también relevante la situación del bono de retiro, en donde insistimos en la necesidad de avanzar hacia un bono de retiro permanente, que es lo que en su momento se comprometió por parte de la autoridad con el Colegio de Profesores. También visibilizamos la situación que está viviendo la Serena en este momento bajo la administración de la Corporación Municipal, donde se adeudan miles de millones de pesos en las cotizaciones de nuestros colegas. De más está decir que todos hablamos con la deuda histórica, que ya se supone con la promesa del gobierno que el día 14 nos va a indicar el proyecto para nosotros el apoyo de los senadores y los diputados. Y del senador Rumenó, es muy importante. Y lo agradecemos. Agradecemos la empatía que tiene en estos minutos hacia el profesorado. También le dimos a conocer lo importante que sería que los servicios de educación pública funcionen como un sistema, porque eso necesita al país un sistema real de educación pública. Y la necesidad de que aprueben rápidamente el proyecto de convivencia, porque los y las trabajadoras de la educación necesitan un marco legal que los proteja. Reiterar el ánimo efectivo de una conversación fraterna que nos permitió al conjunto del directorio nacional dar cuenta precisamente de estas demandas que hoy día son urgentes. Decir con fuerza que no olvidamos lo que está pasando también con el servicio local de Valparaíso, que hoy día tiene una profunda crisis que habla de un sistema que tiene que cambiar en el financiamiento. El senador, por cierto, tomó nota, está al tanto de esta situación y de lo que ocurre en todo el país. Así que quedamos con el ánimo, por cierto, de que esta conversación va a tener un buen curso. No, voy a destacar la excelente exposición del senador todo el tiempo que nos dedicó en relación a todos los temas vigentes y también en relación al bueno retiro. Quiero acelerar el proceso 2023 prontamente que está para el próximo año y eso estamos con un retraso de al menos un año en el bueno retiro de los profesores. Y también salió el tema de la titularidad de los profesores a contrato. Esperamos avanzar en esos temas. Arriba Magisterio. Ya dejemos pasar al senador.